buenos días amigos amigas ahora les vamos a hacer una receta de un ceviche vegetariano para las personas que no comen camarones cualquier otra clase de mariscos este es de pura verdura bien sabroso que va a quedar estilo severiano y muchas gracias a todos mis nuevos suscriptores por suscribirse saludos a todos los que ya tengo y aquí les vamos a poner la receta gracias esto es lo que vamos a ocupar para el ceviche vegetariano una cabeza de coliflor que la vamos a hervir hasta que ya esté cocidita y luego la vamos a sacar a enfriar y que se enfríe bien enfriada que esté fresca un conchicito de cilantro quizá no se ocupe todo cinco limones si ocupamos más le echamos más un jalapeño un aguacatito dos jitomates le vamos a echar la mitad de una cebolla morada y una mitad de una cebolla amarilla y un pepino vamos a echar orégano pimienta ketchup y lo que ustedes quieran echarle ya sea algo picocito cualquier salsa picosa que le queden echar tapatía para que ustedes gusten ahorita lo que vamos a hacer es vamos a coser el coliflor y mientras lo cosemos vamos a picar toda esta verdura junta y lo vamos a echar junta y ya tenemos la coliflor cociendo mientras se coce vamos a picar los vegetales todos juntos ok vamos a empezar a picar las cosas señores la cebolla la cebolla morada esta esta chiquita yo creo que la vamos a echar toda esta chiquita yo creo que la vamos a echar toda la cebolla jitomate este es el jitomate, vamos a echar dos por lo pronto estoy empezando a llorar por la cebolla vamos a echar el pepinito esta fácil señores, va a quedar bien sabroso es que no es justo que haga tanto ceviche de camarón o chiles y un ceviche para mis amigos que no les gusta el camarón le vamos a echar el pepinito le vamos a hacer su ceviche de vegetales bien sabroso vamos a echar la mitad del cilantro no todo, después de ahí a ver como se miga vamos a echar este serrano para que sea bueno sepas, bueno le puedes echar todo el serrano o la mitad ese es el jalapeño o serrano, ahora no tenia serrano ahora tenemos jalapeño a a a qué chula me da la gana de echarle la mitad voy a agregar un poco mas es rápido teniendo todo a la mano es rápido señores me falta el aguacate me falta una cebolla la mitad de la cebolla amarilla con cuidado porque se pueden cortar un leo la mitad de la cebolla asi esta quedando una verdura como si fuera para un servicio regular de camarón de pescado voy a agregar el aguacate lo agarren que este no muy que este durito para poderlo picar como asi asi en pedacitos y lo hago y lo hago asi al reves para poder echar si se pueden pedacitos ahi adentro asi miren lo agarren tenen mucho cuidado con el cuchillo y lo agarren y lo agarren lo agarren como en pedacitos asi con la cuchara asi de chiquitos asi asi y asi les va a gustar un poco un poco le pueden echar mas mas spice aqui ya tenemos el coliflor esta mas esta enfriado lo vamos a hacer lo vamos a picar lo vamos a picar vamos a picarle vamos asi miren como si fuera la carnita esta es como si fuera la carnita de camarón asi picadito y y y y y y y y y que chula se me refiero un momento asi esta quedando el sabichito vegetaliano con cette vamos a echar los limones sal y pimienta vamos echar una cucharadita de oregano, una de pimienta una de sal y ya van probando a ver como va quedando vamos a echar ketchup como que tanto, como una media taza de ketchup asi a su gusto señorita vamos a probarlo esta bueno, muy bueno un poquito mas de pimienta señores un poquito mas de sal lo van probando a su gusto le voy a echar el otro chilito le voy a quitar un poquito de chilito y saben que? les voy a agregar zanoria una sal性 de nariz una salnoria ahi, picadita asi rebronaditas voy a usar unas salnarias asi vamos a usar esta cosita aqui para que me miren a ver si me miran le vamos a echar poco mas de ketchup yo pienso que se va a llevar una taza de puro ketchup le pueden echar flamata tambien pero asi quedo el ceviche bien vegetariano estilo ceberiano asi esta quedo bueno ahorita ponemos la tostada y el platillo a ver como nos quedo ponemos el ceviche vegetariano vamos a preparar una tostada a ver como nos quedo miren nomas que chula que chula de ceviche vegetariano señores miren la tostada muy sabrosa que quedo vamos a preparar un aguacate echarle su aguacate miren a ver como nos quedan asi mas quedo la tostada vamos a echarle su salsita tapatio ustedes le pueden echar la que ustedes quieran le echamos su salsita asi quedo el ceviche vegetariano muy sabroso miren una tostadita vegetariano asi quedo el ceviche se los recomiendo para las personas que no les gusta el camarón o cualquier ceviche de marisco aqui estan el ceviche de vegetariano muy sabroso muy rico ya lo provee ahorita me voy a comer esa tostadita la puede acompañar con sus galletas con duritas o con lo que ustedes quieran tostadas asi que la cual se le recuerdan se le recuerda